¿Qué implica este tipo de eventos? El Ministerio de Educación, a través del Distrito Educativo, ha sido delegado para que se fortalezca el talento de los estudiantes. Este es un festival de pintura en el que se ha hecho una preselección previa. En cada uno de los planteles hicimos audiciones y escogimos a los mejores, con un profesional en el área. O sea, no los escogimos al azar. Se contrata un profesional para que él seleccione a los mejores y vengan a hacer la exposición. Ahora, ¿cuántos participantes me dijo? Tenemos 18 participantes, de los cuales tres, lamentablemente, por algunas circunstancias que no conocemos, no han podido llegar. Ahora, ¿esto está en coordinación con la municipalidad local porque tiene que ver con las fiestas de Jipijapa? Todos los eventos programados, no solo estos, sino una serie de programas que van a desarrollarse hoy, mañana y el día miércoles, cuentan con el aval y el oficio de la municipalidad, porque es un homenaje a Jipijapa en sus fiestas de aniversario. Los niños simplemente se han dedicado a pintar los dibujos. Definitivamente a pintar. Esa es una nueva forma de enfocar el... Una forma, sí. Ahora, ¿hay un ganador? Todos son ganadores, a todos vamos a ser premiados. Todos vamos a ser. En sí, lo que estábamos haciendo aquí, todo el tema era cultural, local sobre Jipijapa. Entonces, lo que son carboncillos y pinturas a color, eso sí tiene un significado local, porque son choclos, ballenas, café. Pero en sí, lo que estamos haciendo acá no tiene un significado local, sino que lo hicimos porque es un poco más llamativo. Ya, como más atracción para las personas que van a... Pero tiene un significado. Claro, eso es de un leopardo. Ya, eso es lo de un leopardo. La transformación del ser humano en un leopardo. Exacto.